¿Qué pasa si eliminar un tatuaje es algo sencillo? La gente piensa que eliminar un tatuaje es algo sencillo como hacerse una depilación y no tiene nada que ver. Realmente eliminar un tatuaje es una cosa que implica aceptar o asumir una serie de riesgos. Riesgos que son reales, no son imaginarios. Por lo tanto, no tengo ninguna duda a la hora de recomendar que cuando una persona necesita quitarse un tatuaje no deseado, debe ponerse seguro en manos médicas. Si además es dermatólogo, mucho mejor. ¿Y por qué? Pues porque nadie como el dermatólogo tiene una capacidad mayor de prever, de detectar a tiempo y de tratar cualquier efecto adverso, como una cicatriz que en sus inicios para los dermatólogos no nos representa ningún problema al poder solucionar. Eso, claro, en otro tipo de establecimientos que no están regentados por médicos hay un problema y se tienen que buscar la vida. Y esa es la verdad. Es decir, que de todas todas, frente a un tatuaje que se quiera eliminar, buscar siempre un dermatólogo sería la mejor de las opciones.